Ese rumor que corre es como tal, como se ha dicho, es un rumor. Aquí lo importante es que soy una persona que está al frente de la corporación, he seguido al frente de la corporación y tengo todo el apoyo de nuestro presidente. Entonces, pues dejémoslo así como lo dicen, ¿no?